Maluma comete imperdonable error geográfico y los usuarios lo lapidan en burlas, quiso hacer una llamada a sus fans europeos y terminó haciendo un Alicia Machado ha sido tal el éxito de Maluma, que al igual que hiciera su paisano J. Bolvin, pronto pisará tierras europeas para ofrecer algunos conciertos. Y el pasado martes, a través de su cuenta de Twitter anunció que uno de los lugares que bailaría a ritmo de su música sería Ámsterdam, sin embargo, cometió un error al estilo de Alicia Machado, al confundir el país donde se encuentra dicha ciudad o la fans de Bélgica. Estaré tocando en Afas en vivo, Ámsterdam, el 28 de septiembre. Amaría si me pudieran acompañar. Fue el mensaje con el que acompañó su publicación. El colombiano en efecto se presentará en Afas en vivo en Ámsterdam, pero él pensó que la ciudad estaba en Bélgica, cuando en realidad es la capital de Países Bajos y por supuesto que los usuarios no iban a dejar pasar el garrafal error geográfico de Maluma, así que lo llenaron de burlas y memes. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.